Hola y bienvenidos. Soy Angélica Jiménez, abogada de inmigración. En el video de hoy vamos a hablar de una nueva política que es técnicamente retirando una política previa de inmigración, lo que tiene que ver con el NTA y esto afecta a las personas quienes ha aplicado para una visa U, una visa T o una petición VAWA. Pero antes, quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal y toquen la campanita para saber cuando nosotros realizamos un nuevo video. Como saben, la nueva administración de Biden han hecho unos cambios a las políticas de inmigración. Uno de esos cambios es sobre la política de la NTA. ¿Qué es la NTA? La NTA es una notificación para aparecer ante un tribunal de inmigración, ante un juez de inmigración para procedimientos de deportación. Quiere decir que anteriormente, cuando inmigración denegaba un caso, ya sea visa U, visa T o un caso de VAWA, esos casos se referían a la corte de inmigración o se referían a ICE. Ahora, con esta nueva política que se ha retirado, quiere decir que ya ese riesgo no existe. Entonces, no es una prioridad para referir la persona a un tribunal de inmigración o ICE. Quiere decir que las personas quienes quieren aplicar para una VAWA, visa T o visa U, lo pueden hacer sin tener temor. ¿Tienes alguna pregunta? Llámenos 844-364-4727. Y ahora yo quiero saber sobre ustedes. ¿Tienen un caso de VAWA? ¿Tienen un caso de la visa U o visa T? ¿O quizás lo quieren iniciar? ¿Tienen preguntas? Dejen sus comentarios.